Yo soy Samuel Aguilera, llevo mucho tiempo en esto de WordPress, he hecho muchas cosas, como casi todos empecé haciendo traducciones, luego empecé con plugins, con plantillas, haciéndolos, tengo varios publicados y trabajo en el equipo de soporte de Gravity Forms, entonces estoy todo el día atendiendo incidencias y demás. El fin de esta charla es, la gente que no tiene mucho conocimiento de cómo diagnosticar un problema en la web y tal, clientes finales o gente que os dedicáis a otras cosas como diseño, marketing y demás, y en cuanto se rompe algo no sabéis ni siquiera por dónde empezar, pues la idea es que en esta charla tengáis una noción básica de cómo empezar, que por lo menos sepáis por dónde pueden ir los tiros para que cuando contactéis con ya el soporte de hosting, del plugin o de lo que sea, pues centréis un poco el tiro. Esta imagen que hay aquí, que pone instalación base de WordPress, lógicamente eso no es un WordPress, es una foto de un rack de servidores, todos los cables conectados perfectamente y tal, esto lo pongo aquí como un símil de lo que sería una instalación básica sin plugins y sin nada, está todo perfecto, hay un equipo de personas que han programado todo esto y lo han hecho cojonudo, esto es un WordPress recién instalado, esto es un WordPress ya con plugins, que el cliente quería esto, quería aquello, que ya no sé qué, quería una plantilla, que tenga una feria, esto en un momento dado vosotros pues como agencia de marketing o de lo que sea, os podéis encontrar que heredáis una instalación así o como clientes finales os encontráis que os han entregado ya la web y hasta luego, este plugin donde está, qué hace, no tengo ni idea. Entonces, bueno, es una representación gráfica de lo difícil que es a veces la primera toma de contacto con una web que o bien no hemos desarrollado nosotros o bien hemos heredado de alguna otra persona o empresa, etc. Antes de entrar en detalle de lo que sería este diagnóstico inicial, tenemos que tener claro dónde queremos trabajar. Aquí os pongo tres posibilidades, una sería tener un hosting con staging o staging, como lo queráis pronunciar, eso sería básicamente un clon de nuestra instalación, pero en una parte separada del servidor, sin tocar la instalación que nuestros visitantes están accediendo, pues ahí tendríamos como una parte segura donde poder romperlo todo todavía más si hacemos cualquier otra cosa. Antes no, pero hoy en día la mayoría de hostings tienen esta posibilidad, desde el panel, oye, crear sitio de pruebas y podemos trabajar en ese tema. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad sería hacer una copia local de nuestra página web. No vamos a entrar en detalle de cómo hacerlo porque no hay tiempo material para esto y tampoco es el objetivo, como hemos dicho, es una cosa de iniciación, pero esta aplicación, Local Flywheel, puede crear una instalación local de WordPress de manera muy sencilla, muy rápida y sin apenas tener conocimientos técnicos. Y luego está este otro plugin que Javier lo ha comentado en su charla, por lo que he visto, que es un plugin que nos permite, solo para nosotros, solo para el usuario que está en ese momento identificado y activar el plugin, desactivarlo todo, poner una plantilla predeterminada y empezar ahí un poco a tocar a ver qué podemos encontrar. Esto sería, digamos, la teoría, lo que cualquiera os debería recomendar de hacer para no romper el sitio inicial. Aparte de esto, olvidándonos de recondenaciones, ya os pongo ahí, lo único fiable realmente para encontrar algún error es trabajar en la web que tiene el fallo. Muchas veces podéis decir, oye, es que en Stagging no me pasa nada, está todo igual, he hecho el clon hace dos minutos, pero ahí funciona y en la web de producción no está funcionando. Bueno, pues algo ahí diferente. Seguramente es un clon, pero hay alguna cosita que o no se ha clonado o por configuración del servidor hay algo que está funcionando de manera diferente en esa web. Entonces, es que no hay vuelta de hoja. A veces lo mejor es trabajar directamente sobre ese sitio, incluso aunque lo tengamos que hacer si la ayuda de este plugin que nos permite desactivar solo para nosotros. A veces vamos a tener que ir a desactivarlo para todo el mundo. Estos datos que tenemos aquí son los datos que recomendaríamos tener antes de empezar, datos y algunas cosas que habría que hacer, sobre todo porque a lo mejor pensamos, nada, esto no es una tontería, ya he visto que es este plugin el problemático y tal. Y a lo mejor desactivamos el plugin o hacemos cualquier otra cosa y se nos va todo a tomar el saco. Y ahora decimos, hostia, si no tengo el FTP, si no tengo el panel de hosting, ahora la contraseña esta resulta que no es, es la que uso para todos los paneles, no debería, pero es la que uso para todos los paneles. Y esta no es, ¿cuál será? O sea, nos pegamos ahí un rato con la web caída hasta que encontramos los datos de hosting, de FTP, de tal. A lo mejor pensáis, oye, pues esto no es una charla para gente que no tiene ni idea, yo no sé ni lo que es el FTP, ¿no? Pues tendríais razón en pensar eso. Pero la historia está en poneros en el camino adecuado, ¿vale? Y sobre todo que si no tenéis algún dato de estos o no sabéis hacer una copia de seguridad de base de datos, por favor, llamad al hosting o mandad un mail al hosting. Haced uso del soporte del hosting. Hay muchas veces que los clientes no quieren contactar con el hosting. No sé por qué. Entonces, el hosting está ahí para ayudaros, ¿no? No penséis, nada, es que como es baratito no me van a ayudar. Bueno, el precio lo han puesto ellos, no lo habéis puesto vosotros. Entonces, haced uso del soporte, por favor. Por favor. Por favor. Copia de seguridad de base de datos y archivos. Copia de seguridad aparte de esa de la base de datos completa. Solo de la tabla WP Options, que puede tener otro prefijo. Sí, lo habéis hecho bien. Pero el general es WP Options, ¿no? Ahí es donde se guardan todas las opciones de los plugins que habéis configurado y demás. A veces, pues si estamos haciendo el diagnóstico y se nos ha ido alguna configuración, simplemente, si tenemos esa tabla aparte copiada, nos podemos ahorrar tener que volcar toda la base de datos que puede ser muy gorda, muy bestia, y pegarnos ahí un rato y tal hasta que se vuelca, ¿no? Lo mismo, ¿no sabéis hacer esto? Bueno, si buscáis en Google, encontráis mogollón de cosas. Pero, sobre todo, si habláis con el soporte, seguro que os van a decir cómo se hace o lo van a hacer por vosotros. Pero hay que saber que esto está ahí y que tiene esa posibilidad de uso, ¿no? Activar el WP Debug, ahí tenéis un enlace que lo podéis consultar luego también con la presentación, que explica cómo se edita el archivo de configuración de WordPress para activar estas variables, o estas constantes más bien, que lo que van a hacer es que se genere un log de errores, que luego hablaremos de él, donde poder ver mensajes que no vamos a ver en pantalla muchas veces, pero se quedarán registrados en el archivo de depuración de WordPress para que podamos consultarlo, ¿no? Y este último punto, desactivar caché, minificación y CDN, por ejemplo, Cloudflare, cosas así, es muy importante. Esto, como os decía con lo del hosting, por favor, hacedlo. Lo primero de todo, desactivar cachés, optimizaciones de la página, tal, no sé qué, ya sean en formato plugin o en formato externo de algún servicio, hacerlo, porque es que si no hacéis todo el resto de trabajo que vais a hacer de diagnóstico, no os va a servir para nada. Porque si estamos viendo la página cacheada, por mucho desactivamos plugin de tal o de cual, vamos a seguir viendo la versión cacheada de la página y entonces estamos perdiendo el tiempo. Si sois más avanzados de lo que estamos hablando, pues, bueno, podéis saltaros algún paso si queréis. Yo no os lo recomiendo, aunque seáis el no va más del desarrollo, del diagnóstico, de lo que sea, nunca está de más hacer esto, sobre todo si estamos trabajando en una web que no es nuestra, que incluso es de un cliente nuevo, que no hemos trabajado nunca, no sabemos que nos podemos encontrar, es mejor hacer todo lo que vemos ahí, aunque nos lleve un rato. Si sabéis lo que hacéis, muy bien, pues, oye, por supuesto, podéis saltaros algún paso, ¿no? Tipos de errores. Tipos de errores, básicamente yo los agruparía en dos grupos, ¿no? Los del lado del servidor pueden ser de web, de PHP, de MSQL, depende del hosting, puede haber otros componentes, pero estos son los principales. Y el lado del navegador que vamos a tener, pues, temas de HTML, de CSS, de Javascript. En función del error, pues, vamos a tener que mirar unas cosas u otras y a veces vamos a tener que mirarlo todo, ¿no? Porque hay errores que se pueden, digamos, asociar entre ellos, ¿no? Un error del servidor puede generar un error de Javascript en el navegador. A veces se complementan para hacernos la vida más alegre y tenemos que mirarlo desde los dos focos, ¿no? Errores comunes del servidor. Estos que os he puesto aquí son bastante comunes y, bueno, en general, ahí tenéis una explicación de cada uno, un poco general para entender por qué se produce error. El 500, por ejemplo, es un gran amigo de todos. Es el que nos rompe la página y impide la ejecución del resto de código. El 403, que suele ser de negación de alguna operación que se le ha pedido al servidor. Por ejemplo, hemos querido enviar un formulario y lo ha bloqueado esa petición, pues, normalmente es por configuración del servidor. Algo en el servidor o en un archivo de htaccess o un bullying de seguridad nos ha bloqueado esa petición. No nos deja avanzar. El 502 y el 504 son parecidos, muy relacionados. Suele ser errores que ocurren cuando nuestro servidor no está trabajando solo, sino que tiene un proxy por delante. Es decir, hay una máquina que gestiona las peticiones antes de llegar al servidor donde realmente tenemos WordPress instalado. Entonces, esa máquina no está respondiendo en el tiempo adecuado o directamente no está respondiendo. El 503 suele ser un error de que en ese momento el servidor no tiene recursos suficientes para ejecutar la petición. Por ejemplo, no tiene suficiente memoria. Entonces, si a lo mejor recargamos la página, ya funciona. Pues es que justo a lo mejor cuando hemos recargado ha habido menos visitas en ese instante y ya ha habido memoria suficiente. Y luego he puesto el grupo de Javascript, HTML, CSS. Pues, como os digo, el Javascript cuando se rompe, pues normalmente lo que hace es que perdemos funcionalidad del sitio web. Por ejemplo, si tenemos un carrusel y se ha quedado ahí fijo y no hace nada, solo muestra la primera ficha y tal, pues eso nos está indicando que ese Javascript que lo gestiona se ha parado. Ya puede ser por un problema propio suyo o porque otro script ha hecho que se rompa el ciclo de ejecución del Javascript en la página. Y HTML y CSS, problemas que nos pueden dar, pues básicamente son de visualización. Oye, es que no veo. Hay un campo del formulario que no lo veo y tal. O es que hay aquí un margen muy grande. Eso ya nos está indicando que en algún sitio hay una regla de CSS que está variando las propiedades de ese elemento y entonces vemos ese margen o no vemos el campo o algo ahí. ¿Cómo averiguamos de dónde viene el error? Esta dinámica que veis aquí es muy básica, muy sencilla. Cualquiera la puede hacer y se puede entender. Y a veces a lo mejor no apetece hacerla porque tenemos una instalación con 50 plugins y no queremos desactivarlos y todo esto. O pensamos que, no, esto no es de la plantilla, no puede ser. ¿Para qué voy a cambiar la plantilla si yo lo veo todo bien? La plantilla a veces es mucho más que lo que estamos viendo. Puede tener funciones personalizadas para determinadas cosas que a lo mejor no debería estar haciendo la plantilla, pero las está haciendo. Hay infinidad de cosas que pueden estar causando el error o ayudando a que ocurra sin saberlo. Entonces, este guión que tenéis aquí es infalible. Lo podéis hacer o con el plugin este que hemos comentado al principio, que es activar las cosas solo para nuestro usuario el que ha iniciado sesión, o lo podemos hacer a pelo, directamente, si estamos en la versión de pruebas de la web o si nos sentimos capaces de reaccionar ante las posibles consecuencias de hacerlo en la web de producción. Si a lo mejor estamos haciendo un horario que sabemos que no tenemos muchas visitas y tampoco va a tener un impacto en los visitantes, pues podemos hacerlo así. Básicamente es lo que hemos comentado. Desactivar todos los plugins antes de nada, todos los plugins desactivados. Intentamos ver si el error sigue ahí. ¿Sigue el error? Bueno, pues ya no es un plugin. Ya podemos activarlos todos. Ya hemos terminado. ¿Sigue el error? Hay que pensar en la plantilla. Lo primero, ¿no? A lo mejor es la plantilla y tal. Cambiamos, activamos todos los plugins y cambiamos a la plantilla. O sea, una predeterminada de WordPress. 20, lo que sea, ¿no? 20, 17, lo que sea. ¿No hay error? Vale, cojónudo esa plantilla. ¿Qué hacemos ahora? Claro, bueno, pues ahora veremos alguna cosa que se puede mirar y si eso no es, pues a contactar con el desarrollador de la plantilla. No, que la tengo que no la he pagado tal. Págala. Mejor. Mejor porque hay muchas veces que te dice un cliente, oye, no te puedo pagar para que lo mires tú. No. Mejor compra la plantilla. Por dos cosas. Primero, porque estaremos ayudando a ese desarrollador a que se gane la vida como cualquier otro. Y segundo, porque es el que mejor conoce su plantilla. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo a intimar con la plantilla? Tal, oye, ¿y tú qué haces? Y por ahí mirando archivos hasta encontrar dónde está fastidiando el tema. El desarrollador le dice ese error y seguramente, oye, si no lo tienes solucionado, sabe de dónde viene, en un instante tal y cual. En el caso de que la plantilla no nos ha solucionado el problema, los plugins, si los vamos activando uno a uno, pues en un momento dado saltará a la libre. Cazaremos el error. Entonces, básicamente, pues ya os digo, tanto a un lado como a otro, pues lo que queráis probar antes, o la plantilla, o los plugins. Descartáis un lado, vais al otro. Y así es el tema. Ya os digo, es una cosa, lo más básico del mundo y podéis pensar, joder, ¿para esto dar una charla a este tío? Pues sí. Quiero decir, esto se usa hasta en las empresas más sofisticadas, ¿vale? Porque nadie puede saber, así imprimista, bueno, hay errores que sí, ¿no? Pero nadie conoce tu instalación, la conoces tú y a lo mejor ni siquiera tú, ¿no? La conoce el que te la ha hecho. Entonces, hay que proceder así. Hay que proceder así. Si queréis ahorraros muchos quebrados de cabeza y mucho correo va, correo viene con el soporte de quien sea, del hosting o de la plantilla, del plugin, del tal pack, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Oye, cocínate esto tú mismo y aparte de que vas a aprender, te ahorrarás muchas frustraciones de, es que esta gente no me hace caso, tal y cual, o sea, ¿vale? Error del servidor. ¿Dónde podemos buscar explicaciones? Si hemos activado lo que hemos comentado antes de wp-debug y todo esto, pues tendremos, si es un error del servidor, en el archivo debug.log de la carpeta wp-content, tendremos un archivito que ha generado WordPress donde vamos a ver, pues, una serie de mensajes y demás, ¿no? No siempre es posible para WordPress capturar el error, depende de qué tipo de error. Por ejemplo, si ha sido un error 500, como comentamos antes, de un error fatal de ejecución, si la ejecución se ha parado en un momento en el que WordPress todavía no ha entrado, es decir, no ha podido ejecutar las rutinas que generan este archivo, pues, pues, no vamos a tener nada ahí, joder, pues aquí no hay nada, y me pone error 500 en el navegador, yo ahí no veo nada. Pues, entonces, posiblemente el hosting, bastantes de los hostings tienen un archivo que se llama así, como veis, error-log, que es el log de errores del servidor. Ahí sí que debería estar, ¿vale? En ese log, que incluso se genera normalmente en el hosting, aunque no hayamos activado lo de WordPress, ¿no? Como son cosas independientes, el hosting, muchos de ellos tienen el log de errores siempre activado, a lo mejor no debería ser así, pero lo tienen. Entonces, nos puede ahorrar el paso de activar WP de Book, si lo vemos que está ahí ya, normalmente está en el directorio raíz, tampoco debía estar ahí, pero está. Si ya lo tenemos, nos ahorramos activar esto que hemos comentado de la configuración de WordPress y nos ahorra tiempo y trabajo porque ya lo ha estado registrando antes de que nosotros ni siquiera hubiéramos experimentado ese error. Esto, por ejemplo, es un par de ejemplos de errores que podríamos encontrar en the bootlog o en el error-log de nuestro WordPress. Son errores fatales, quiere decir que esto normalmente en el navegador se va a ver como un error 500. El primero es porque no ha podido abrir un archivo, lo dice ahí, entonces, leeros los mensajes de error, esto, quiero ser muy, leeros los mensajes de error, por favor. Enteros, leeros el mensaje de error entero, porque aparte de que lo pone, aunque está en inglés, pero si no sabes inglés, oye, copia, pega al traductor de Google y aunque lo traduzca así un poco tal, algo se os va a quedar, ah, hostias, ha fallado el abrir un archivo que requiere, que es obligatorio, pues está clarísimo. Quiero decir, a lo mejor no tenemos ni idea de qué significa esto, pero ha fallado el abrir un archivo, bueno, pues sigue leyendo y ya te pone ahí la ruta, ¿no? Home, user, public, tal, no sé qué, whatever content, plugins, mi plugin, que puede ser ahí, pues está mi plugin, puede ser cualquier plugin que tengáis. Includes, tal, ese es el error que, no, perdón, ese es el archivo donde ha ocurrido el error, ¿no? Y el que tenemos, donde nos dice, ha fallado el abrir un error, file, el opening, el required, includes, barra funciones, ese es el archivo que falta. Entonces, falta este archivo, que lo quiere cargar este otro, pues si ya veo ahí en el mensaje de error la ruta que tenemos un plugin que se llama mi plugin, me voy a la lista de plugins que tengo instalados, mi plugin, tal, lo busco de donde me lo descarga o lo que sea, lo vuelvo a instalar, lo reinstalo porque es que me está diciendo que falta un archivo, ¿se soluciona el problema? Bueno, pues a lo mejor cuando lo hemos instalado o en alguna actualización, por algún motivo puntual que sea, el servidor no ha completado la instalación, no ha completado la actualización, se ha dejado un archivo o no se ha podido copiar, por algún motivo, ya hemos solucionado el problema, ya simplemente leyendo el mensaje de error, hemos tenido que ir a acudir al soporte de no sé quién, de tal, nos ha costado cero coma, ¿no? Y no hemos tenido que sufrir de explicarle a nadie, no, no, pero es que eso ya lo he hecho, no, pero que tal, lo hemos hecho nosotros y sin saber mucho. El otro error es un error también muy típico, no hay memoria suficiente, nos está diciendo que hay una memoria permitida de unos 42 megas y se ha intentado solicitar, pues, X memoria, a que sea, en exceso, ¿no? O sea, ya ha pasado de la permitida. El momento que leéis la primera parte hasta el soft set, ahí ya dice la memoria tal está agotada, o sea, lo que venga detrás importa poco, ¿no? Donde dice que se ha intentado try, todo el ok y tal, se ha intentado reservar tanto, eso importa poco cuánta cantidad se ha intentado reservar, lo que importa es que la que hemos, o la que tenemos configurada, se ha agotado, no hay más. Bueno, pues, pues habrá que subirla, ¿no? ¿Cómo? Pues, en el archivo de configuración de WordPress también hay una constante para poder subir la memoria asignada a WordPress. ¿No sabemos cómo hacerlo? Hosting. Están ahí para ayudarnos, ¿vale? O Google, si queréis, o Foros de WordPress, o lo que sea, pero yo aquí quiero hacer hincapié en que, por favor, hagáis uso del soporte del hosting. Si no os han atendido bien, dadles otra oportunidad porque están ahí para ayudaros. Si cuando hay errores que se registran en el log del servidor, como mínimo, os tienen que poner en el buen camino de cómo se hacen las cosas, ¿vale? No os digo que lo tengan que hacer ellos, pero sí que os tienen que echar una mano, ¿vale? Esto que os pongo aquí es un poco subjetivo, ¿vale? Lo que pretendo es que no os perdáis cuando abrís un log, va a haber muchos mensajes en plan warning, no sé qué tal, tal, notice, tal, no sé qué tal, tal. Un montón de mensajitos así que técnicamente o literalmente son solo advertencias. Nos están diciendo, atención, está ocurriendo esto, ¿no? O te informo de qué ha pasado, tal, ¿no? Muchas veces, bueno, muchas veces no, un warning o una notificación son mensajes de PHP que nos pueden decir, por ejemplo, oye, estás usando esta función de PHP que la versión de PHP que tienes instalada, por ejemplo, la 7.2, ya esta función está desfasada, no la tienes que usar, ¿vale? Está desfasada, pero todavía está funcionando, ¿no? Pues eso no me preocupa, de momento. Ese no es el problema que tengo ahora. Entonces, es muy habitual que si tenéis muchas cosas instaladas, muchos clujes, muchas plantillas, mucho no sé qué, tengáis un error log que parece ahí la Biblia, ¿no? De warning, 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 tal, tal. O sea, no os perdáis en eso, podría ser que esté relacionado con lo vuestro, pero casi seguro que, salvo que hayáis tenido la suerte de encontrar un fallo de programación del plugin o de lo que sea, no va a ser ese el caso. O sea, que pasar un poco de los warnings en primera instancia y centraros en localizar algo que tenga la palabra error. Si es un log súper grande, hostias, que me ha bajado 50 megas, puede ser, ¿eh? O 50 megas de log. Bueno, pues le dais a buscar error. Y puede salir fatal error, data base error, hostias, error. Error es error. Warning, noticia, no es error. ¿Vale? Por favor, leeros el mensaje de error. Entero. Entero. Como hemos usado antes, desde el principio hasta el final. Aunque ya nada más empezar, hostias, está en inglés. Pues no. Léelo entero. Porque aunque no tengáis ni papá y aunque no queráis hacer dos clics para traducirlo en Google, si seguís leyendo y a lo mejor está ahí la ruta del plugin como hemos dicho antes, ya tenéis una pista. Hostias, es este plugin. Ah, pues, ¿qué me dijo este gacho? Que hay que desactivar todos. Voy a desactivar este. Lo desactivas y se soluciona. Joder, soy el puto amo. Es verdad, cuando no sabías nada y haces eso, hostias, macho. Y esto del soporte aquí que hiciera no sé qué. Solucionado. A lo mejor el problema, la fuente del problema no está en ese plugin que hemos desactivado. Puede ser que sea debido a un conflicto con otro plugin o la plantilla, tal y cual. Pero de momento hemos salido del paso. Oye, la web ya está online. Mis clientes ya llegan, me compran, me escriben, me aman, lo que sea. Y ya nos fuimos en contacto con el soporte del plugin, de la plantilla, de lo que sea, que hemos visto que ha solucionado el problema. Y ahí ya pasaremos a otro nivel. Vale. Errores en el navegador. Errores en el navegador. ¿Dónde buscar explicaciones? Pues yo os diría que tenemos aquí como tres ramas que mirar. Bueno, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? De los errores que podemos tener. Ya sean por HTML, CSS, en ese caso usaríamos el inspector del navegador. Botón derecho, el navegador que estemos usando, ya pues el Chrome, Firefox o lo que sea. Bueno, o lo que sea mejor no. Chrome o Firefox. A mí para eso me gusta más el Firefox. Y entonces, ahora veremos algunas capturas de pantalla. Ahí tenemos varias pestañitas que podemos elegir. Una es, bueno, cuando hacemos botón derecho, inspeccionar el elemento, nos va a ir directo a esa pestaña, ¿no? Pero ahora lo veremos. Una es el inspector de elementos, donde vamos a ver el HTML del elemento que le hemos dicho que queremos ver. Otra es la consola. Ahí veremos errores de ejecución de Javascript, por lo general. Pues por lo menos el uso que mayormente le vamos a dar. Y otra es la pestaña de red, para ver errores de peticiones HTTP. Las peticiones HTTP son, digamos, las peticiones que el navegador, nuestro navegador, está haciendo al servidor web. HTTP es un protocolo de comunicación, ¿no? Entonces, se está comunicando con el servidor a través de esas peticiones. Cuando cargamos una página, pues se puede ver chorrocientas peticiones HTTP, porque estamos pidiendo chorrocientos archivos o lo que sea, ¿no? Entonces, en la pestañita de red vamos a ver todas las peticiones que se han hecho de ese tipo durante el diagnóstico que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si el problema es que le damos al botón de añadir al carrito un producto y, joder, no hace nada. Y si estamos en la pestaña de red, cuando le damos al botón, o sea, la tenemos que tener abierta antes de abrir al botón. Le damos a añadir tal y vemos ahí que se ha registrado una petición HTTP y hay un error. Entonces, ahí ya podemos ver algo. Bueno, y como dice aquí, normalmente cuando hay un error HTTP, pues también vamos a tener su correspondiente mensaje en los logs que hemos comentado. Esto, por ejemplo, es una inspección de elemento. Me acabo de dar cuenta que no se vería ver y tampoco tengo puntero de estos. Aquí, un poco a la izquierda, no sé si veis el puntero mío. Ahí, un poco a la izquierda, estaría el inspector. Está en inglés porque normalmente yo trabajo con la versión en inglés, pero bueno, también en español sale en español. Entonces, aquí está seleccionado el elemento, que es un campo del formulario. Lo tenéis resaltado aquí arriba. Esa zona amarilla son márgenes. Entonces, digamos que está resaltado todo el campo del formulario. Lo amarillo son márgenes. Y aquí lo que estamos es buscando precisamente eso, un margen extra. Hostias, es que entre este campo y este otro campo hay más espacio del que yo suelo tener. ¿Qué pasa aquí? Puedes contarte algo de soporte o puedes ser un hombre o una mujer en condiciones. Es decir, esto lo miro yo. ¿Quién me lo ha enseñado este tío? Entonces, eso. Inspector de elementos. Yo me pongo aquí arriba. Botón derecho. Inspeccionar el elemento. Me saca esto. Vale, y a la derecha tengo el CSS que está afectando a este elemento. La barra de scroll para bajar y ver todas las reglas CSS. Más a la derecha tengo como un croquis del elemento. Y ya estoy viendo aquí margin 16 por arriba, 15 por abajo. Ese es el que yo quiero. Entonces, busco aquí en las reglas. Y cuando la encuentro, que es esta que está aquí arriba, eso es una captura superpuesta. No va a salir así en el navegador, sino que lo veríais abajo donde hemos empezado. Entonces, aquí al ponerte encima del archivo, vemos que es un marking button 15 píxeles. Lo mismo, está en inglés. Es CSS. Si no sabéis CSS, pues buscad un tutorial de CSS, que es lo más básico del mundo. Y si lo aprendéis después, pues va a ser mejor. Os ponéis encima del archivo que está diciendo aquí. Y ya os sale la ruta completa. ¿Qué hemos dicho antes? Leeros el mensaje de error completo. Bueno, esto no es un mensaje de error, pero leedlo completo también. Aquí tenéis toda la ruta. Es un archivo de la plantilla. CMS, tal, no sé qué. CSS, pum. Ahí está. Bueno, pues si no queremos esa regla, mi recomendación sería que se lo digáis al desarrollador para que os indique cuál es la mejor forma de evitar que esa regla se aplique. Que no queréis contactar con él, no podéis. Tenéis una plantilla que no vais a actualizar en la vida. Javier le preocupa. Yo ahora mismo no me preocupa eso. Editáis el archivo. Ahí tenéis la ruta. Lo abrís, lo editáis, quitáis la regla. Solucionado. Siguiente tema. Ejecución de Javascript. Esto sería la pestañita de consola que hemos dicho. Aquí está. ¿Vale? El primero de arriba es muy común. JQuery es no de fin de editar. La mayoría, inmensa mayoría de veces que esto ocurre va a ser que la librería JQuery o no está, por algún motivo no se ha cargado en la página, o la hemos movido al pie de página. Porque alguien nos ha dicho que eso es cojonudo para optimización y tal y cual, carga de puta madre. Vale, carga de puta madre, pero ya no te funciona el carousel, por ejemplo. Bueno, pues hay que dejarlo en la cabecera. Ya lo siento. Esto es así. O la de abajo. Perdón. No he hecho nada. La de abajo, que es de Google Maps. Lo que hemos dicho antes, leer el mensaje de error completo. Lo pone bien claro. Has incluido la librería de Google Maps Javascript varias veces en esta página. Esto puede causar errores inesperados. Pues ahí está el error, ¿no? No hemos incluido nosotros la tal. Es que no tengo ni idea de qué me estás contando. Bueno, pues tendrás un plugin relacionado para Google Maps. ¿Qué tal? Pues a lo mejor el plugin está mal. Puedo desactivarlo. No, no tengo ningún plugin. Bueno, pues me va a cambiar la plantilla, como hemos dicho antes. A lo mejor es que tu plantilla te ha incluido eso de Google Maps porque tiene una función ahí cojonuda para la página de contacto que pone un mapa tuyo y tal. Nadie lo ve el mapa, pero te está fastidiando la página. Pues contactamos con el desarrollador. Oye, ¿cómo se quita esto? Error 403 al enviar un formulario. Lo que hemos comentado antes. Este es un error que significa que se ha bloqueado nuestra petición, ¿no? Hemos ahogado el botón de enviar y no pasa nada. Oye, queda el botón de enviar, tal, no pasa nada. No tengo ni idea. Abres botón derecho, el inspector de elementos, eliges la pestaña de red. Y en ese momento recargamos la página para ver todas las peticiones que se han hecho antes de que vayamos a enviar el formulario. 200 es que está ok, ¿vale? No hay problema. 200 verde. Ya un propio, o sea, propiamente te da pistas, ¿no? O sea, es verde, es cojonudo, verde, verde, semáforo en verde, podemos pasar. Está ok. Si está en otro color, algo pasa ahí, ¿no? En este caso está, pues, el lila, morado, lo que sea, ¿no? El 403, ya sabemos que es un error. Y, además, cuando hemos hecho esto, hemos seleccionado ahí, ¿no? Hemos pinchado, hemos resaltado ese error. Normalmente empieza con las cabeceras. Aquí arriba se ve las cabeceras, que también son útiles. Pero, en este caso, un 403, lo que queremos ver es la respuesta del servidor. Porque en la página web no hay ninguna respuesta. Es simplemente, no hace nada, no hace nada, esto no hace nada. O sea, si elegimos la pestañita respuesta del 403, ya vemos que nos ha bloqueado, un firewall que tenemos activado, nos ha bloqueado esa petición. ¿Por qué? Pues ya es momento de contactar con el soporte de este caso de Sucuri, ¿no? Pues, firewall de puta madre, nos protege mogollón. Aquí se ha pasado a proteger, porque ese formula es mío, para que me bloqueas. Ya sabemos que está pasando eso. Nos ahorramos contactar con el desarrollador del plugin, de decirle que no, que no, que no es eso. ¿Qué tal? Pues, hostia, sí, ¿qué es eso? Sí, te manda el gacho del soporte, la captura. Ah, hostia, pues sí, no pasa nada. Cierra el ticket y ya contactas con Sucuri. Pues eso es. Y creo que hasta aquí hemos llegado. Hay por ir retrasos y tal, que si queremos preguntar, hasta mañana podemos estar aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Tenemos hambre todos? Pues nada, si hay preguntas, ¿qué vamos a hacer aquí? Muchas gracias. 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 Gracias.